El 10 de octubre del 2022 se presentó en este medio la denuncia de una ciudadana que se siente perjudicada por una demolición ordenada desde el municipio de Girón en un predio a la subida al barrio San Vicente. Nosotros somos dueñas de ilegítimas y viene acá un señor que supuestamente se hace de dinero, pero harían pues para que cojan y nos derriben así por la nada, sin tener ninguna evidencia. Nosotros tenemos las evidencias, nosotros tenemos las escrituras y aquí los señores del municipio no nos hacen válido de nada. Desde la municipalidad se manifestó que... Yo no sé quiénes son los abogados que le están asesorando de esa forma, la señora no puede acercar un predio sin un permiso. Sobre el caso, el señor Juan Bautista Vélez a través de su abogado envió videos que a su decir evidencian trabajos durante el fin de semana y en terrenos que no les corresponde. Además, dan una respuesta a los manifestados en la denuncia. Voy a ser muy puntual en responderle a la señora. La señora ha dicho que nosotros no tenemos, que ellos tienen escrituras. Nosotros yo le invito a que nos muestre las escrituras, porque nosotros sí tenemos escrituras. En base a lo que ha manifestado por parte del municipio, que ha dicho que ha venido un señor de Estados Unidos con dinero, a incentivar a los funcionarios municipales para que derriben el muro. Dentro del municipio, quiero de ser muy claro, existe un proceso administrativo cumplido con todos los términos. Se le han notificado y las personas, la señora Blanca Lima y todos los familiares, han hecho caso omiso a los sellos de prohibición de construcción. Se les han otorgado los tiempos necesarios para que cumplan y justifiquen la propiedad, porque estaban construyendo sin permiso de construcción ni línea de fábrica. Menos aún, la señora puede justificar la propiedad. También quiero ser claro, los señores trataron de legalizar la propiedad, legalizar la propiedad hace años, específicamente en el 2021, lo cual no lo pudieron hacer, porque hubo oposición por parte del copropietario. Quiero dejar claro que no ha venido con el capricho de nadie a decir, se derrumba esto o no, sino simplemente se ha cumplido un proceso, lo cual nosotros lo hemos activado, por cuanto se estaba afectando a la propiedad de la persona a la cual yo represento. El abogado Vicente Palacios, juez de contravenciones municipales en base a las ordenanzas, ha hecho cumplir lo que establece la ordenanza. Un tigio en sí no existe en decir si no estamos en pugna de algo, pero simplemente estamos diciendo que se respete lo que ya se dividió anteriormente. Ellos acordaron, estaban bien delimitados, sino que simplemente aprovechándose que el propietario está fuera del país y ellos clandestinamente construyendo, porque sí, clandestinamente, porque tenemos videos que ellos en la noche construyen, fin de semana, sin hacer caso omiso a los sellos de prohibición de construcción.